Música 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 que me tenés contra la pared. Tiene una vez, mire dos, mire tres. Otra vez, llegamos ya. Idolo no se timida, rompe abusadora. Que yo soy el más duro de ahora. Si la dejan en ella 24 horas. Trato pa' coser sin mucho perno ahora. Que está dura y lo sabe. Que está dura y lo sabe. Un par de gays que no la soportan. Jodándole y el novio en la serie Jordan. Si no olvidan, no se atonda. No. Si me tiran, no se atonda. Los puentes de estas se van a picar. Pero tranquilo que yo les mando un paypal. Las luchas están aquí, el vidrio se en la placa. Conmigo es que tu baby se pone de roca. La tengo temblando y no suena placa. Aquí se usa si se saca. Y ya quiero que la noche salga. Pa' romperla, pa' romperla. Baby, tengo esa espalda. Pa' romperla, pa' romperla. Y quiero que la noche salga. Pa' romperla, pa' romperla. Pa' romperla, pa' romperla. Pa' romperla. Pa' romperla. Pa' romperla. Pa' romperla. Yo, 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 yo. Ba' to the boy, bo. 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 Go. Bo. Ca. Bo Bo. Ba. Bo. 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 ¡Suscríbete al canal!